Muy buenos días para todos, espero que estén demasiado, demasiado bien Chicos, el día de hoy les traigo un super video que les va a servir demasiado En especial a las personas que les encanta viajar Porque les tengo varias, varias noticias La primera es que les voy a enseñar a usar sus millas Y les voy a mostrar que las millas no solo sirven para viajar Sino también para comprar muchísimas cosas Para ahorrarse un poquito de dinero Aparte de eso también quiero llevarlos a hacer unas compras que necesito para mi próximo viaje El cual creo que va a ser un viaje que me va a cambiar mi vida por completo Un viaje en el cual voy a vivir unas experiencias al máximo, al extremo Y pues nada, les voy a ir contando de a poquiticos que es lo que voy a hacer A medida que pase este video Lo primero que quiero que hagamos es salir de mi casa Vamos por el carro y nos vamos para el centro comercial Apolo hermoso, Apolo, saluda, mira, saluda Mira, 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 saluda aquí a la cámara, amor, mira Hermoso, precioso Hola, ¿cómo estás? Me vende por favor una mazamorra con un bocadillo Me encanta muchísimo que en estas carreteras No sé si recuerdan en el video que hice con Jex Que la traje a probar cosas colombianas Por aquí en las calles hay muchos de esos puesticos Como estos tolditos que hay por acá Donde las personas vienen y pues venden la mazamorra Aparte de eso también venden gelatina Que es hecha con la pata de res también Es muy rica Y espere que me están llamando Me da por favor bocadillo Viene así de esta forma Mira esta ricura Prácticamente por dentro tiene los trocitos de maíz ya cocinados Sabe muy rico Muchas gracias, muy amable Hasta luego Y al comienzo del video yo les conté que nos vamos a poner en modo Live Miles Por eso les voy a contar en este momento Qué es Porque mucha gente está hablando de esto Para que ustedes también aprovechen Y les saquen provecho también a todas esas millas Y a todo lo que ustedes pueden hacer con Live Miles En este momento acabo de parar al frente de una bomba de gasolina No sé si en sus países también se dice bomba de gasolina O una gasolinería En donde vamos a tanquear el carro Porque en este momento tengo muy poquita gasolina Pero les quiero contar algo muy muy importante Ponerse en modo Live Miles es sacarle provecho a todas sus millas Pero les cuento que las millas más que para viajar Sirven también para muchísimas otras cosas más Como por ejemplo para lo que voy a hacer en este momento Que es tanquear mi carro Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Para tanquear el carro, por favor Te hago una preguntita ¿Aquí se pueden pagar con millas de Live Miles? Sí, tiene la clave ¿Sabe cuántas tiene? Sí, pero en el caso que no tenga en este momento millas Puedo pagar con dinero Y eso se acumula en las millas Te puedo dar mi número de viajero frecuente Claro Sí, ah, listo, dale Para tanquear, por favor, 50 mil pesos ¿De 50 de corriente? Sí, por favor ¿Abre sin llave? Eh, no, ya te abro Gracias ¿Qué sea recibo? Eh, no, pero sí te parecieron mil millas Sí, señor Muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marcela Marcela, muchísimas gracias Listo, con mucho gusto Que tengas un buen día Gracias por comprar la torpe Gracias, chao Y ya estamos por aquí en el centro comercial En donde vamos a hacer varias cositas Les voy a mostrar exactamente Donde me mutilo yo Porque también pueden usar sus millas para ir Cortarse el cabello Voy a ir a comprarle un regalo a mi hermanito en Adidas Quieren una gorra de allá También vamos a ir a comprar ropa de invierno Porque se llegó la hora de decirles la noticia Chicos, me eligieron para un reality de viajeros Nos escogieron a 10 personas 10 viajeros en todo el mundo Y yo voy a ir a representar a Colombia Y vamos a ir exactamente al monte Everest Vamos a ir por allá a Nepal Exactamente a los Himalayas Donde vamos a vivir una experiencia, chicos Que ustedes no se imaginan Entonces en ese momento lo que vamos a hacer Es ir a North Face Que es una tienda también En la cual podemos ir a comprar chaquetas Bufandas, ropa especializada Para este tipo de aventuras Este tipo de viajes Así que chicos, acompáñenme a comprar todas estas cositas Por eso siempre que gano y pago con millas Sé que estoy tomando una decisión de compra inteligente Chicos, y aquí es el lugar donde siempre vengo a mutilarme Se llama Celebrity Barbershop Hay muchísimos en toda la ciudad Son súper buenos Y lo mejor de todo es que ustedes pueden venir Y pagar con sus millas aquí en este lugar Para las personas que ya tienen millas Pues nada, úsenlas, sáquenles mucho provecho Yo por ejemplo, en este momento estoy ya en la tienda de Adidas Kids En donde le voy a comprar una gorra a mi hermanito Que quería desde hace mucho Ese va a ser el aguinaldo que le voy a dar Y lo único que me van a pedir es el número de socio Life Miles También el número de PIN El cual puedo crear o actualizar desde la aplicación Así que vamos a comprar Este viaje sé que me va a cambiar mucho Mi forma de pensar frente a muchas cosas Es la primera vez que voy a vivir una experiencia de estas tan extrema De hecho me recomendaron mucho capacitarme muy bien físicamente Para poder que me vaya muy bien por allá Es la primera vez que voy a escalar Es la primera vez que voy a estar tantos días A una temperatura de menos 10, menos 15 Vamos a dormir por allá en tiendas de acampar Mejor dicho, la experiencia va a estar única Pero obviamente sí tengo que hacer mucho ejercicio Más que todo tener mucha buena resistencia Para poder que nos vaya súper bien por allá Con Life Miles ustedes pueden comprar en diferentes comercios Como calzado, como hogar Como estaciones de servicio Donde ustedes van y le echan gasolina a los carros Mejor dicho chicos, las millas no son solo para viajar Las pueden usar en estos diferentes comercios Además ustedes pueden también descargar la aplicación en su celular Y así mismo activar el PIN E ir directamente al comercio En donde ustedes van a mostrar el PIN Y luego con eso ustedes pueden pagar con sus millas Si ustedes de pronto no tienen millas Ustedes pueden pagar con su dinero Y automáticamente se van a acumular esas millas a su cuenta Bueno y ya llegamos a una de las tiendas que les quiero mostrar La cual tiene que ver mucho con este viaje que voy a hacer Se llama The North Face Y aquí vamos a encontrar, mejor dicho Todo lo que necesitamos para este viaje Vamos a encontrar unas chaquetas especiales Porque el frío va a ser, chicos, tenaz Y aparte de eso también quiero mirar si venden calzado especial Porque no tengo gotas para escalar y para hacer el trekking Entonces chicos, entremos a la tienda y vamos a ver que podemos conseguir acá Bueno y aquí estoy por aquí con Juan David Encargado de la tienda que me va a mostrar más o menos Que es lo que puedo llevar para el Everest Para la expedición que voy a hacer Juan David, ¿cómo estás? Muy bien Bien o no? Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Juan, ¿qué chaquetas me recomiendas como para ir por allá? Ya hace frío de menos 10, de menos 15 Perfecto Lo primero que debemos que saber Es que la ropa de invierno para actividades de alta montaña Es una combinación por capas Yo no soy mucho de escalar y de subir montañas Entonces creo que mientras más liviano vayas Más fácil se te va a hacer la subida a la montaña Exactamente Ok Entonces tenemos la primera piel Ok Por debajo de la ropa debes ir en contacto con el cuerpo Ok La segunda, la chaqueta térmica Ajá El material sintético Sí Para favorecer todo el trabajo de transpiración Ok Y la tercera, la impermeable rompediente Pues chicos, ya más o menos sabemos que es lo que necesitamos llevar Voy a mirar también por aquí unos guantes Voy a mirar también como una bufanda, unos gorros Y pues ya Pero Juan, te voy a hacer una pregunta Digamos, en este momento que yo no tengo dinero Pero tengo mi cuenta de Life Miles Y tengo pues algunas millas ¿Podría pagar con esas millas? Claro que sí Puedes acumular o redimir millas Si tienes dinero, puedes acumular Ok Y si tienes millas, puedes redimirlas y comprar los productos Listo Súper bien, súper sencillo Ya saben chicos, esto lo pueden hacer ustedes directamente Primero inscribirse, ya sea en la página de internet de Life Miles Y con su celular, bajar la aplicación Tenerla en su celular Activar el pin Y listo, venir a pagar Esta reality va a ser pregrabado Todavía no les puedo decir exactamente en dónde va a salir Pero deben estar pendientes Porque en mi cuenta de Instagram Les voy a decir dónde pueden ir a verme Dónde pueden ir a ver todo Todo lo que van a grabar por allá Es la primera vez que voy a estar en un reality Estoy muy asustado Muy ansioso Muy contento a la vez Y pues por ahí les voy a ir anunciando dónde voy a estar Ya acabo de hacer todas mis compras Estoy lleno de paquetes Voy a llevarlo en este momento al carro Voy a ir en este momento a la plazoleta de comidas Porque está siendo mucha hambresita Y luego les voy a dar una última recomendación Para que ustedes estén muy pendientes De las historias que se vienen en mi cuenta de Instagram Chicos, miren qué delicia este almuerzo Les quiero contar Que aparte de los establecimientos donde pueden comprar ropa Y todas esas tiendas que les conté También en restaurantes se aplica esto de las millas Donde ustedes pueden acumular al pagar O también pueden pagar con millas Así que les recomiendo que vayan a la página de Life Miles Donde pueden ver todos los establecimientos aliados Para que ustedes sepan dónde pueden acumular O redimir las millas Y ya hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado demasiado Deben estar muy pendiente de mi Instagram En donde les voy a compartir muchísimos más tips Y muchísimas más experiencias Y cosas que les seamos por mostrar aquí en Medellín Y en Colombia Y en los viajes que se vienen aquí en este país Y pues chicos, pues nada Recuerden que este fue un video que hice en intermedio A los videos que estoy subiendo de Corea Quedan muchos, muchos videos por subir de Corea todavía Hay demasiadas cosas por mostrarles Así que chicos, muy pendientes de todo eso también Recuerden que en la parte de abajo voy a estar leyendo todos sus comentarios También regálenme muchísimos likes Suscríbanse a este canal para más videos Y pues no siendo más, los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Besos Chau Chau